Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a un nuevo vídeo de Heroes Arena Como sabéis, este otro MOBA, esta alternativa que tenemos a los MOBAs tradicionales Vamos a jugar una partidita con este héroe que no me acuerdo como se llama Pero es un mago que ya he probado y la verdad que me gusta bastante Así que bueno, vamos a ver que tal se nos da hoy Venga, cuidado, cuidado, bien, 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 vale Cuidado, vale, reventamos, reventamos, reventamos Uf, uf, vale, me está reventando Vaya hostias me mete Esto no son bots, chicos, esto es gente Así que vamos a tenerlo complicado Y la línea de medio, no sé qué están haciendo mis compañeros Porque no hay nadie en la línea de medio Y tenemos dos enemigos, así que bueno, pues nada Además tenemos una FK, bueno, cosas que ya sabemos que ocurren Ocurren en este tipo de juegos Vale, cuidado que me revientan Vale, me tengo, me ha reventado, me ha reventado Y ya muero, vale, genial, no pasa nada Bueno, mejor morir que no estar jugando como este de aquí Que mira, mira, qué rabia Pero para qué te pones una partida si no vas a jugarla, tío, de verdad Eh, se ha movido, se ha movido ahora, se ha movido Se ha movido, bueno, menos mal Menos mal, eh, tenemos un... Mi aliado que está aquí en la línea de medio No está, está haciendo jungla, no está defendiendo Así que, pues nada, vamos a ir a la línea de medio a defender Bueno, puede ser la paliza más grande que nos metan, eh Porque mira, o sea, no sé qué están haciendo mis compañeros La verdad, están como todo el mundo pasando de las líneas ¿Qué hace este tío? Este tío está atacando a un minion desde el otro lado Que se le está reseteando todo el rato Venga, cuidado, cuidado, ojo, ojo, ojo No, dame la habilidad, otra vez Un segundo, un segundo, vamos, 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 métele Bien, lo matamos, genial Venga, reventamos, reventamos Atrás, 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 atrás No, 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 no Madre mía, no sé cómo he sobrevivido No sé cómo he sobrevivido Pero bueno, regresamos a base Ah, mierda, me he equivocado a mejorar la habilidad No pasa nada Regresamos a base Venga, bien, bien, bien Recuperamos vida y volvemos para la línea Ahora mismo vamos a línea de bot Aunque nos tiraran la torre Tiene toda la pinta, chicos Ah, no, se han ido, se han ido ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se han ido? Bueno, pasa nada Vamos a ir a farmear Madre mía, qué desastre de partida Qué desastre No sé qué pasará Es que en estos juegos Cuando empiezas a jugar los primeros niveles Ya lo sabéis O sea, es todo muy caótico La gente no sabe jugar Es todo en plan Bueno, me pido el personaje Hago lo que quiero Da igual líneas Da igual todo, ¿no? Es un poquito en plan Bueno, en fin, ya lo sabéis Así que nada No me tengo que poner nervioso No pasa nada Es así el juego Tanto para ellos como para nosotros Lo que pasa es que El equipo enemigo tiene pinta que Sabe jugar un poquito más que Que nosotros en este sentido Se están haciendo jungla estos de aquí ¿Vale? Venga, vamos a formar esto Bien Así que ahora nos piramos No me acuerdo que hacía mi ulti Por cierto Nada, nada Sobamos de estar aquí Vamos a ir a medio Ya que no hay nadie en medio Defendiendo Venga, vamos para allá Vamos para allá Llegamos 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 No sé qué hace mi ulti Vamos a tirarla ahora mismo A ver Ah, el cuadradito ese No me acordaba No me acordaba El cuadradito este Que va disparando Lo que pasa es que Venga, aquí dispara Métele, métele, métele Métele, métele Bueno, se me ha acabado ya Qué lástima Se me ha acabado ya Bien, 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 bien Bien Vamos 1-1-0 Venga, vamos a mejorar esto No tengo mana, por cierto No tengo mana Eh, atrás, atrás, atrás Buah, me ha reventado Me ha reventado 1-2-2 Qué desastre, por favor Qué desastre 5-9 Nos está metiendo una paliza Importante Pero bueno No pasa nada, chicos Porque este juego Es un poquito para disfrutar Para pasarlo bien Así que no pasa nada Si perdemos Vamos a intentar nosotros Hacerlo lo mejor posible Este es el objetivo Así que vamos para allá Vamos Let's go Cuidado En medio están pusheando Aquí hay un tío en medio Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo Venga, venga, venga Chaval ¿Dónde vas? Es el mismo que nosotros Es el mismo que nosotros Es el mismo que nosotros Vamos a tirarnos la ulti Vamos a tirarnos la ulti Venga, venga, venga Revienta, revienta Revienta, revienta Revienta, revienta Vamos, vamos, vamos No puede ser No puede ser Se ha quedado nada de vida, tío Se ha quedado nada de vida Maldita sea Oh, por favor Se ha quedado ¿Lo habéis visto? Se ha quedado nada, tío Pero a nada, eh A nada Y lo mato 1-3-2 Estoy fideando ya Lo estoy haciendo El peor del equipo Viendo el equipo que tenemos Mira, este tío está aquí Sin jugar Es que no No se puede No se puede ganar así, tío No se puede No se puede Ganar Si nuestros compañeros No están jugando Si somos el único prácticamente Que está jugando Dime Gua, chaval Gua, chaval Dime que te alcanzo Te alcanzo Te alcanzo Te alcanzo Y Bien Ahí lo matamos Genial 2-3-2 Nos ha ayudado el muerto de la jungla Genial Cuidado, cuidado, cuidado Y ahora vamos Paso de S Totalmente Y lo que vamos a hacer es Ir a buscar S de mid Que ese Cuidado Uy, me he hecho contra una piedra No pasa nada Vamos para acá Cuidado, cuidado Eh, y este, y este, y este Chaval, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, atrás, 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 atrás No, 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 no No, 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 no Me han vuelto a matar Me han vuelto a matar Qué locura 3-4-2 8-13 Ojo, no vamos perdiendo tanto de bajas Tenemos A ver Y este tío aquí ¿Qué está haciendo esta tía aquí? No lo ha visto en toda la partida de momento Pero bueno Venga, venga, venga Resucitar Vamos, volvemos Volvemos, volvemos, volvemos Hombre, la verdad que me gusta bastante El mapa y tal Y los personajes me gustan, eh De este, de este juego Sinceramente Me Es un MOBA que Hostia, le estoy pillando El cariño Aunque bueno Tengo que subir de nivel Para no encontrarme gente así Venga Vamos a Farmear esto Vamos a farmear esto Estoy jugando como mucho A lo loco, eh Ya lo sé Tranquilo, chicos O sea, no es que No es que me haya vuelto loco No es que sepa jugar al MOBA Y en este, ¿no? Sino que Sé que estoy jugando así A propósito Mira, aquí vuelvo a morir No, 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 no Gua, chaval Es que Me quiero pillar ese No, no El del fuego Después lo Bueno, ya lo probaremos Ya lo probaremos Nos tiran a la torre Pero como veis Soy el único que estoy aquí En línea defendiendo O sea, no sé Dónde están Mis compañeros Pero no están No están A ver Vamos a ver aquí Tenemos dos AFK O sea, evidentemente así No se puede hacer nada, chicos Pero No pasa nada Nos lo pasamos bien igual A que sí Venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos a remontar Vamos a hacernos una pentakill ahora Uy, que no Que es broma Que es broma Que es broma Que es broma Nada Nada Nada, nada Pues nada Vamos a perder la partida, chicos Vamos a perder Porque los tenemos todos AFK Así que ¿Qué vamos a hacer así? ¿Qué vamos a hacer así? ¿Qué vamos? ¿Qué podemos hacer? Que alguien me lo explique Porque Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Nos tiramos todo el combaco aquí Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, vamos Pues aquí resistiendo Resistiendo como podemos Aquí estamos Uno contra Contra el mundo, ¿no? Volvemos a base Recuperamos Y este tío ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues mira, lo matamos Lo matamos Cuatro, cinco Cuatro, cinco Venga, 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 venga Lo importante es quedar positivo Vamos a ver si podemos recuperar Y conseguimos Quedar positivos, chicos Bien, 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 bien Aquí en top Hay un tío Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo ¿Qué pasa? ¿Quieres dejar de pushear? Maldita sea Maldita sea ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé si lo mato Sí, me revienta ella a mí Me revienta ella a mí Bueno Lo tenemos que probar Estas cosas, chicos No me conozco las personas Así que Vamos a ver en un contra uno Si es mejor este Si es mejor el otro Bueno, probamos Probamos, probamos cosillas A ver, por ejemplo, este Este está aquí ¡Guau, chaval! Qué último más guapa, ¿no? Bueno, más guapa Pero lo han matado enseguida Nada, chicos Vamos a perder la partida Esto se acaba aquí Así no se puede ganar, hombre Así no se puede ganar Mira Mirad estos dos tíos en base Estos dos tíos en base Y aquí Reventándonos el nexo Como no puede ser de otra forma Y aquí perdemos la partida, chicos Bueno, pasa nada Es lo que hay Así es Quiroz Arena Así son los primeros niveles De cualquier MOBA Entráis Tenéis dos AFK Uno que no sabe jugar Y empieza a morir Yo he sido el que empezaba a morir Y nada, chicos Esto es lo que hay Aquí podemos ver, por ejemplo ¿Dónde estamos nosotros? Estamos ahí 4-6-4 Bueno, le han dado el MVP A un tío que ha muerto siete veces Ojo Pero bueno, no, es verdad Lo han hecho también bien Como nosotros Más o menos Pero 0-3 1-5 1-1 Gente que no ha jugado Y el otro equipo 1-8-1, tío Y era mi mismo personaje Bueno, nada Lo vamos a dejar aquí Y vamos a seguir jugando A ver si conseguimos Subir de nivel Y conseguimos encontrarnos gente Con un poquito más de nivel Y podemos jugar ya De una forma más seria Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Me encantaría que hagáis un like Un comentario Lo de siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós